Nadie es eterno en el mundo Y teniendo corazón Que tanto siente y suspira Por la vida y el amor Yo soy Tito Rojas del Gallo y estamos aquí celebrando la Navidad La noche del 24 de diciembre ofreció un concierto virtual Sus seguidores lograron observarlo a través de las redes sociales Lo vieron un poco agotado pero nada que generara preocupación Sin embargo, la madrugada del 26 de diciembre Encontraron su cuerpo en el balcón de su residencia Ubicada en el barrio Texas de Huamacao En la costa este de Puerto Rico Lamentablemente yo he tenido tropiezos también Y bueno, pues aprendí a ser más responsable Julio César Rojas López, conocido mundialmente como Tito Rojas O el gallo salsero, nació el 14 de junio de 1955 Y se describe como un hombre de pueblo Este salsero es natural del barrio Mariana de Humacao Tito Rojas tiene una raíz musical Trazada en la música campesina y los boleros de trío Para este ícono de la salsa Su interés por hacer de la música una carrera profesional En algún momento lo vio como un sueño Debido a la escasez de recursos económicos Que tenía su familia en aquellos tiempos Tito comenzó en el ambiente musical Con el grupo de rock de Amaral Donde estuvo participando durante varios años Hasta que fue invitado por Pedro Conga A participar como corista Acompañando a varios artistas En la mayoría a las estrellas de la afania Cuando se presentaban en la isla Fue aquí donde a los 17 años El gallo salsero tuvo la oportunidad De conocer a grandes artistas Como Héctor Lavó, Ismael Miranda Celia Cruz y Justo Betancourt El cantante ha prevalecido Como uno de los monarcas de la salsa Quiereme tal como soy Con mis naques Y mis días Con mi manera Y amar Con mis penas Y alegrías El gallo El caballero Esa es así A mí nada Dale para abajo Y la gente que está ahí sentado Todo ese público bonito Un abrazo Un beso Muchas bendiciones Tito Rojas Un artista para la historia de la salsa Nadie es eterno en la vida No me llores No me llores más Venga de vayada Nadie es eterno en la vida No me llores No quiere viento De cocodrito Pero no llores por el que se muere Que ya se fue No me llores No me llores Para siempre Tu perro siempre se va No me llores No me llores Ella se va Ella se va No me llores Me va Me va al caballo Y el vivo Al retorio Dale ¡Abajo! ¡Rudio! ¡No!